Esto me gusta. Es más una mano, infligen 20 daños de cien. Voy a cogerlo. Porque veréis, gente, cada una de estas constelaciones... ...en realidad es ni más ni menos que... ...un árbol de talentos del WoW. Básicamente, hay todos estos talentos en este juego. Flipante, ¿verdad? Quiero alquimia también. Es brutal el juego, es brutal. Pero bueno, primero seré un buen luchador y luego ya comenzaré. Sí. Soy yo. Claro que sí. Esqueleto. Tiene oro y polvo de huesos. Y un cofre detrás. Con un yelmo, una gema y oro. Aquí hay algo. Claro, mírate, esta estelaraña. ¿Veis que casi no se ve? ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios! Tiene miedo de esa cosa. ¡Dios, qué asco! ¡Dios! ¡Buah! Esta herida. Muérete, bicho. Me das un asco flipante. ¡Dios! 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 ¡Que me mata! ¡Quitame de encima! ¡Lo sé, lo sé! Estoy super herido. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, bicha! Sí, ven aquí. Tú ven. ¡Ups! ¡Fail! ¡Bátalo! ¡Bátalo! ¡No dejes que me alcance! ¡Ayuda! Magia. Todos. Curación. ¡Bátalo! ¡Aléjalo! ¡Wow! ¡Es muy eficaz! ¡No dejes que me alcance! ¡Ayuda! ¡Veamos si puedo cargármela! ¡Aléjalo de mí! ¡Aléjalo! 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 ¡No dejes que me alcance! ¡Ayuda! ¡Nos dejes que me alcance! ¡Sí que puedo! ¡Quítamelo de encima! ¡Ven aquí! ¡Ja! ¡Aléjalo! ¡Aléjalo! Ven aquí Ven Guardo Que ya caso la tengo Ven aquí No te voy a hacer nada Tan solo bajarte Venga, un disparo más En realidad No quiero matarla así Soy un vikingo Wow 12 de daño Espera, soy un vikingo, he dicho Joder Ven aquí Toma Y toma Brutal Armas, armas he dicho Izquierda y derecha Esto, derecha Esto Bueno, sí ¿Por qué no? Me sirve más que ¿De dónde tiene oro? Venía congelador Claro, en frasquitos Y flechas Wow ¿Puedo moverlo? Dios, qué asco da Qué asco da Este va a traicionarme Árbel rápido, sí Lo conseguiste Lo has matado Ahora desátame Antes de que aparezca otra cosa ¿Dónde está la garra dorada? Me siento, Batman Joker No bromees conmigo ¿Dónde está la garra dorada? Sí, la garra Sé cómo funciona La garra, las marcas La puerta del salón De las historias Sé cómo encaja todo Ayúdame a bajar Y te lo enseñaré No te vas a creer El poder que los nórdicos Tienen escondido ahí Primero dame la garra Joker Tengo pinta de poder moverme Antes tendrás que desatarme Blah, 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 blah Sácame de aquí Ya está teniendo Lo noto Indiota ¿Por qué debería Conocir el tesor De nadie? Corre, puta Rápido Tiene la... Lo tengo A ver ¿Tengo casco? No tengo casco Pero qué demonios Atuendo Casco imperial ligero No, yelmo de hierro Ahora sí A ver, aquí me perdí algo Sí Gema Y da igual Espera Dejate hacer ruiditos raros En el chat Maldita sea Esqueroso es todo Tengo que leer el diario Del Tom Brady del Este Libros Arbel Me tiemblan Me tiemblan las manos Por fin tengo mi poder La garra de oro Y con ella el poder De los héroes nórdicos Antiguos Ese idiota Delucano Valerio Ni se imagina Que su objeto decorativo Preferido De la tienda Era la llave Del túmulo De las cataratas Lúgubres Ahora solo necesito Llevarlo al salón De las historias Y abrir la puerta La leyenda cuenta Que los nórdicos Establecieron una prueba Para alejar A alejar A los indignos Pero que Con la garra de oro En tu poder Tendrás la solución En la palma De la mano Eso es todo Creo Sí Esa era mi voz De diario Por cierto Es patética Ya lo sé Aquí habrá esqueletos Dios Qué grima Da eso Dios Draugr Se llama No despiertes A tus amigos Anda Que duerman en paz Uno menos Vamos Come at me bro Come at me Que te mueras Cojones Wow Brutal Me ha quedado poquísima vida Tengo un nivel nuevo Ya soy nivel 3 Soy muy guay Más salud Wow Curación instantánea Barquería Que me da Los arcos No No Sí Abilidades Sí A una mano Hombre Técnicamente Estoy usando habilidades De dos manos A dos manos Bueno no Es que No A una mano Sí Espera Ráfaga doble Esto lo quiero ¿Por qué no puedo usarlo? Ah Requiere más Postura de combat No No Bueno pues Esto mismo No sé Las espadas nórdicas Son más guays Que mi mierda El mandoble no Veamos Veamos que puedo tirar Objetos Armas Quiero usar Ah pues no No quiero usar Ey ¿Cómo es que ahora Hace más daño esto? Ah Ya entiendo Ya entiendo Es que El daño sube Cuando subes Una habilidad El porcentaje Se aplica directamente Claro 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 Por eso lo mío Sigue siendo lo más fuerte Pues voy a tirar Dos de estos Ya aún tengo sobrepeso Y dos de estos también Wow Esto es una trampa Tiene toda la pinta Guardado Veamos Wow Wow Dios Wow Adrenalina chicos Eso era adrenalina Porque estuve a un kilímetro De morir Brutal Es un poco evidente Pero No por ello Deja de ser efectivo Más Cosas de esas No Espero que no Sí Más cosas de esas Bien Bien Ni siquiera me ha dado Uh Marquero Ven aquí Ven aquí He dicho Wow No No voy a llevar eso Eso es un poco temerario Creo que voy a morir Es que Wow No he muerto Casi Casi pero no Es que soy demasiado guay Para morir Que demonios acabo de hacer Este juego está lleno de sorpresas El fuego mata El fuego mata El fuego mata Otra Se veía venir No asustas Tío No asustas Toma Tienes oro Gracias Más gasolina Del suelo ¿Por qué? Dios ¿De dónde salís tantos? ¿Por qué no me mates? Al ser No 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 Ignacio No 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 Gracias.